Oh, esta es la Winner's Finals. Sí, Winner's Finals. Ah, mira. Buena arte. Tu arte con esa cara hermosa. Totalmente de princesa. Ahorita en estos momentos enfrentándose a un toro. Que es el Irving. Un toro. Un toro huevudo. De esos de rancho viejo así. Prácticamente nos han dado muy buenos baños. Nomás nos sacó un... Bueno, ¿qué tal? Ya voy a callar este pelafutano. Vamos a presentar, soy H-Paw. Y este es el ordinario de Hachi. Otra vez. Es costumbre. No sé por qué nos tiran a nosotros todos los narrados. Para que ya nos hubieran quitado los micrófonos. Sí, ya voy a tener que ir al seguro ahorita. Porque me estoy quedando sin voz. Pero bueno, es por... Todo sea por el sueldo que nos dan aquí. Sí, Polo. Ya merezco una entrada gratis. Así que, Polo, ¿estás escuchando esto maldito malnacido? Un maldito desgraciado. Por el amor de Dios. Dame una entrada gratis. Bueno, ya empieza la pelea. Tenía ganas de ver este... Que se convierte casi casi en Money Man. Hay muchos sentimientos, eh. Acabamos de ver como... Este... Scope acaba de ganarse por esos millones. También. Es que Duarte ya casi va a venir vestido de Ryu. Va a traerse la bandita y todo. Sí, sí. La verdad. Ya casi está en el peso. Y es la misma mamá de ese. Está igual de mamá. Dicen que está yendo... Dicen que está yendo al gimnasio. Para poder hacer el cosplay completo. Cuidado. Y aparte las clases de Zumba que toma en las mañanas. Ya puede hacer elegante. Ya puede hacer... El corazón ese de Ryu. No vuelve a salir. Se empezó a ir a Zumba para poder... Oye, ¿qué le está pasando ahí? Si no está... Están con los... Y yo le... Ya voy a ver las veces que le hacen un montón. ¿Cómo? Pero es difícil. Dejarse por la parte de Zumba que tiene fixe. Es un... ¡Ohhh! ¡SORIO! 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 Es un... 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 ¡Oh! Es un... ¡Oye! Oye eso... Algo que hay que descansar. Algo que hay que descansar es que se están... Están cortando las distancias de Irving. Antes... Hacía... Una reverenda cagada. Tocaba el control y era insta-win. Así que... Ahora ya en la partida... Te llega a bajar sus stocks. Y... Como que se motiva de vez en cuando. Irving... Cagaba... No se aparenta. Oye ahorita... De hecho... Acaba de pronunciarse un nuevo hashtag. Irving me dijo... No... No match. No win. O sea que si yo no narro perfectamente él no gana. Él ha apelado a que yo le narre todo. O sea... Tocaba el match. Porque... Ahorita se la vio feo la vez pasada. Oye... Feo... Entonces... Me tiene descansario. Me tiene descansario. Me tiene amuleto de buena suerte. Te mando a poner una flaca y una veladora en la figura. Así que cuidado eh. Bueno ahí está. Tocaba el match. Fíjate que... Ahorita... Aún... 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 Porque Irving es especialista en bajar daño. Así es. Lo que tiene que hacer es bajarte en el primer stop. La estrategia de Irving es bajarte en el primer stop. Y... Y por algún... Este... Maldita ruchirre contra... Maldita... Suerte. Llegar a bajárselo. Y ahora así como... Hacer el mindgame. Pero... Pues Duarte no le funcionó. Perdió la oportunidad. Choreco. Más rato. Más rato. ¿Qué? Ahí está. Estos subiendo. Perfechidos. Tenía rato. Se guardó el salto. Se estaba comiendo casi todos los golpes. Ya está aplicando el perro. Pero efectivamente no está en plan. Hubo un golpe de golpe. Busca... Busca el rol ahí. Puede que Duarte no sale. Y parece ser que ahí la tiene. Tiene... Puede que pierde el stop. Irving Recha es más peligroso que... Una vocal con la cola. Así que cuidado. Exactamente. Así que... Ahí la peligrosidad. El Duartuken. Si es. Entonces Duarte va a pelar ahorita un combito. Se guarda como 30 de daño, ya para decir que no es... ¡Oh, por mí! No, fue el Jamie, tú ahí de arte, churio. ¡Oh, por parte de Eduardo! ¡Se está todo bien! ¡Bien, bien! Se está comiendo a Trel, eh. Cuidado, Eduardo. Se ve que se comía feo, eh. Cuidado. Pensé que no tenía salto, pero se lo guarda. Irving, ¿qué va a hacer? ¡Busca el base! No alcanza a hacer el focus. Yo vi como casi, casi arranca el botón y la palanca. Se sentaba un B en el aire. ¡Busca el base! Sin embargo... Sin embargo, el stun que lo dejó, el movimiento ahí de la gana... ...del Duarte. Digo, del Irving, perdón. Bueno, deciden el mismo personaje. Es algo que destacar también. Obviamente no va a cambiar para ser un Shake Titus. Porque es una barbaridad. Irving maneja muy bien los Shake, Chick contra Chick. Así es. Es un desgraciado. Y... Vamos al siguiente paso. Este Duarte va a tener que apostar a todo. Ahorita... No, no reconocemos a un Duarte tirado atrás. No siempre juega muy bien en frente. Entonces, va a tener de perdida ahí. Lo están confiando muy bien. Bueno... No voy a dejar de hablar bien de Duarte porque... ...el plano se nos va a venir abajo. Duarte, Duarte. Se acaba de volver un Postal. Mágicamente un Sandback. No, y a todos los combos. Pero ahí va en Choyuken. Eso... Uy, uy, uy. 15 de daño. Y vea... Va a hacer una vuelta ahí. Muy bien. O sea, efectivamente... Tiene que aceptar B1 para obtener uno daño de 3 o 4 de río. El paso ahí adelante. El paso. Acaba haciendo un mal deck. Y se va. Se va. Es Driftan. Se nos fue. Y muy bien apelando al... A... A... Donde con cualquier Choyuken. Ahora sí. Duarte. Ya no tiene que atacar. Ya... Ya hizo lo suyo. Ya le mató en la supe de desnilla. Ahora lo que tiene que hacer es bajar daño. Bajar daño un poquito. Un Choyuken acá. Una cosita perdida. No sé. Un gas de río. O... O lo que sea. O lo que sea. Con sorposura. Algo no. Duarte. No sé. Intente hacer un poco más de Mind Game. Entonces... En esta situación. Algo no puede agarrar. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Si la pierde! Si pierde esta vida. Con este daño es muy complicado ganar. ¡Leiruizu! ¡Duarte! ¡Dios! Acaba... Acaba de dejar en lágrima a una ninja Mirador aquí afuera. Tiene aquí de cuidado. Nosotros la vamos... Mirador. Tenemos otras cartas aquí con Ope Duarte. ¿Dónde fue? ¿Eh? Luego vemos como el cine se vuelve más romántico que los torneos. Los torneos son los más románticos. Fichas, ¿no? Era una chica. A ver el encuentro de la... Winner's Finals. Fue así romántico este... Este torneo. Así que... Ya saben. Cuando quieran... Si, para que... Estaba prometido ahí. Amor eterno. Ahora... No. Suicide B. Suicide B. Entonces... Prácticamente... Ese toro se vuelve un becerro. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Qué le pasó al muchacho? Irving. Irving apretando el asiento y no con los dientes. Cuidado. Un apretado de aquí. Fichas. Fichas apelando a prender esa teladora. No sé, Fichas con quién esté. Si está con el bien o con el mal. Recuerden que el bien lo representa Irving y el mal lo representa Duarte. Duarte es los chicos malos. Es el mango de la película. Así es. Es el mango. Es el que todo el mundo... Y Duarte es armada. Es el armada pero prieto. Así que... Cuidado. Exactamente. Este Duarte que tiene mucho... 3... 2... 1... GO! Si ahí en el 62 preguntas por Duarte. Y te dicen... Ahí está. Es conocido. Acá te hablas del esposo Duarte. Bueno, es el caso de que empezamos con el siguiente match. Aquí se tienen que emparejar las cosas. Aquí prácticamente... No sé cómo bien que haya. Prefiere hacer daño Irving. Porque es el Tampusco. Ya sé. Tengo el Tampusco. Tengo el Tampusaco. De arena aquí el buen Duarte. No hay problema. Siempre y cuando no pierda la primera vida. Duarte tiene... Por así decirlo... Este... Un colchón de seguridad. Sabemos que... No te va a matar hasta que tengas el menos 150. Entonces tú no puedes recibir daño. Con confianza. Por así decirlo. Pero irle... Haciendo unos trades que te favorezcan. Entonces... Desde algunos trates... En los que... Tú le des un golpe que... Te afecte más. Eso es lo que está buscando Vivian Duarte. Vamos. Se está intentando ahí... Entrar al... Al intercambio de golpes. Que es lo que le favorece a Duarte. Ahora sí. Entonces... ¡Ay! Falla el Duarte. ¿El Duarte? ¿El no falló? Sí. Por poco... Un poquito... Si era castigado ahí. Irving. Me extraño yo. Porque Irving también. Está manejando un poquito lejos. Está yéndolo seguro. No intercambiar golpes. Porque... Es muy peligroso para Chink. Recibe daño. Con pronto cuatro golpes de Ryu. Ya puede salir ahí. Golando. Oye. Uy. Le bajó bastante... Escudo eh. Cuidado. Duarte. Duarte. Se nos volvía loco eh. O sea. Con ese focus que hace en el aire. Duarte prácticamente te hipnotiza. Aparte de que tus homos. Esos que tienes. Hay focus que te vente en el aire. Como Duarte. Falló el input. Pensé que buscaba el Choyuke. Pensé que buscaba el... Si parecía que... No sé. Que se le fueron las manos. Igual que ahorita a Irving. Con Suicide Beat. A Irving se le van las manos. Pero con... Con las niñas digo. Bueno, bueno. Si, si. FP. Bueno. El caso está en que ahorita. Este muchacho. Está haciendo muy bien su chamba. El Irving. Ya. Ya le va a empezar a bajar damas. Eh. Espera. Pues ya prácticamente Irving. Va a hacer su chamba. Va a empezar a bajar damas. Va a arriesgar mucho. Y va a manejar el Spicing. Que también debe ser. Va la suerte para Duarte. Porque la verdad. Está jugando muy bien. Parece ser que el único. Que va a ganar. Y cenar algo. Va a ser Fischer. En este torneo. Exactamente. El único que se nos va con premio. En este torneo. Va a ser Fischer. Entonces pues. Ni modo. Como siempre. Pero al traezo Duarte. No se está muriendo de nada. Está haciendo forma más. De nada. O sea. Se está dando un poquito. A lo último. Y se nos da. Y se nos fue. Duarte. Tiene que casarse con la idea. De que. Tiene que quedarse con ese personaje. No puede cambiar de personaje. No es como cambiar de religión. Cambiar de sexo. No puede cambiar. Tienes que quedarte así. Y la verdad. Estás dando una pelea muy decente. Todavía queda una pelea. Un encuentramiento. Un buen match más. Así es. Entonces ahí puede recuperarse. No sé. Yo apelaría. A regresar a. A Dreamland. Donde le dio buenos. Buenos resultados. La pelea. A Dark City. Sí. Pues no sé. A Dark City ahí tiene un poquito más de ventaja. A Dark City. Porque puede hacer el combito. Ese. A Dark City. A Dark City. No sé. Porque ya no. Como. A Dark City. Evidente tiene que hacer. Ganarle. Sacarle jugo. A cualquier golpe. Porque. Irving. No recibe que lo. No. No permite que lo toque nadie. A excepción de otros hombres. Pero no en el juego. Así que. Ya es otra cuestión eso. Vamos a entrar en detalles. Bueno. El buen Irving. Aquí. Haciendo su juego. El Spicing. Ya le dolió. Este golpe. Es que le llevó. Un poco. No entra muy bien. El Príncipe Duarte. Creí que iba a decir. Ya le dolió. Como el Príncipe. En el 70-62. Un bello Duarte. Un bello Príncipe Duarte. Y luego. Un dato curioso. Dice que. Por cada. Derrota que tiene. Tiene. Sobrevive. Se guarda el. Salto. Bien. Ese Duarte. Un dato hecho. Dice que por cada pelea. Que pierde contra el Irving. Duarte aumenta. Por su clase de belleza. Ah si si. De hecho ahorita lo estamos hermoseando. Normalmente lo vemos. De hecho la ultima vez. Le vi los ojos. Le vi los ojos negros. Y ahora se los vemos. Azules a este muchacho. No se. No se que lo que esta pasando. Ese factor Irving. Hermosea a todo mundo. Entonces. El muchacho se puede el mas guapillo. Tan feo digo. Pero. Pero es que es lo mismo. De que la belleza. Entonces. Desgraciadamente a nosotros. No nos ha dado nada. Es un ingrato. Ehhh. El buen Irving. Pues ya empieza a bajar. Y lo prende ahí. Como buen castigo eh. Casi no se lo castigo. Hay el error que tuvo ahí. Hay el error que tuvo ahí. Hay el error que tuvo. 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 Pero bueno. Duarte todavía un cargo. Camino por delante. Y si ya es de cuesta. Ahorita para Warte. Eh. Irving va a empezar a hacer daño. A larga distancia. Ya que casi nos ayuda. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene. Este combo. Muy bien. Parece hasta profesional. Por el momento. Un fuerte. Luego se suicida. Y rompe corazones. Pero bueno. Si es. Pero yo creo que todo el mundo. Que se puede suicidar. Si no. El hermoso del Irving. Yo cuando me suicidé. Contra. El Warte. Precisamente. No recuerdo. Cuarenta. De porcentaje. Si también. Pero tu por ordinario. Esto lo hace porque. Realmente. Se pasa del lance. Después de los dedos. Se le canta. Lo que tu quieras. Es una cuestión técnica. No lo tuyo. Es ordinarios. Bueno. Seguimos con el match. Ahí de. Y nosotros andamos bien. Con el bouncing pitch. Que no sea Zero to Death. Duarte. Se va a la vez. No por favor. Duarte. Si tienes nuestras oraciones. Por favor. En este momento. Síganos con el hashtag. Rey por Duarte. Entonces. Ya se nos está yendo. De nada. Lástima. Porque dio un buen. Buen segundo match. No se como lo veas tu Pablo. No se como lo veas tu Pablo. Cabal. La verdad. Le compitio al Tuportu. Sin embargo. Hace una cierta creada de detalle. Lo estudió bastante bien. Tuvo muy buen DI. Muy buen DI. Se rehúsa a morir. No quiere un Zero to Death. Venga Duarte. De hacerle algo. De perder a un daño. Algún golpe al jab. Que le conecte. Muy bien. Por eso me voy. Para mí ganó Duarte. Para mí ganó Duarte. La saquera mímica Duarte. Se llevó el match. Esto se acaba en este momento. O sea que nosotros lo pagamos todos los vamos. Para mí ganó Duarte. Ya. Ya Duarte tiene nuestros corazones de vuelta. Duarte estaba acabando el enamoramiento con nosotros. Claro que sí. No se va. Se no va. Se fue. No, no, no. No, no. Y quieres regresar. No, no, no. No, no. No regresa. Ahí está dando. No sé. A lo mejor. Acabando con el poco de. Sí. No, era un claw. Va a morir. Tiene 23%. Pero. Un poco de instincts al final. Y un poco de hype. Para la pelea no estaría nada mal, ¿no? Pero si es parte, lo que puede buscar es un spike. ¡Uy! El jab común y corriente, ¿no? No se, pero ese río me da miedo. ¿Un Kusho Yuken? No se, no se. Arriba de la plataforma, cuidado. Duarte lo tiene. Duarte ya le ha bajado otra vez. ¡Venga Duarte! ¡Venga Duarte! ¡No puedes traerla! ¡Venga Duarte! ¿Qué está pasando con Duarte? ¿A quién se comió Duarte? A ver dime tú. ¡Venga! ¡No! ¡No Duarte! ¡Duarte! Dice, dice aquí el Duarte, me quedo con que tiene que ir a comprar nuevos boxers. Así que cuidado, cuidado Irving. Tenemos un charco en la banca de Irving ahí, por debajo del asiento. Tiene un poco de húmedo los pantalones de Irving. Vamos a vernos en Losers Finals. Vamos en el siguiente match.